Jalisco 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 En Riverside Jalisco En Mira Loma Tengo muy buenos amigos Zapatos en la roca Bien vestido a la moda Un porte distinto Reservado En su persona Desde los diecisiete Decide entrarle a la movida Todo se copia y copia Contra la salida Los ratas y culebra Veo que se mueren de la envidia Ahora se pregunta Cómo llegué hasta la cima Cuando tengo ganas de fiestarme las doradas Y se me mueven para aguantarla en el relato Nosotros más lujosos me mirarán visitando Comenzar a observar unas morras por un lado Las bendiciones de mi madre no me faltan En la mente yo las traigo Y así suena Alianza Privado de tu Un saludo de Compa Canelo Compa Muy El trabajo es mi fuerte Para hacerte gozo Empartiendo kilos todos me dicen el gordo En Las Vegas, Nevada, en Chicago y Nueva York Sigo trabajando buenos socios tengo yo Agradecido estoy con mi familia Soy de Calisco, me paseo en la Angelina Me verán paseando en un carro deportivo Y el relajado que mantome un gallito Para los envidiosos aquí les traigo un mensajito Para trabajar de que te abrían los hijos Que trabajo en los checos, que todo fácil y regalado Nada ha sido fácil cuando el pelle fue ripado Los que están conmigo son mis amigos Y saben que estamos aquí abajo Calisco, viejo, viejo Calisco, alianza Viva